9 Errores que te impiden quedar embarazada Muchas mujeres piensan que quedar embarazada es una tarea sencilla. Para algunas no lo es, pero para otras no lo es tanto. Muchas parejas intentan decenas de métodos para tener un bebé, pero siguen cometiendo algunos errores que son comunes y que pueden hacer que ese embarazo tan esperado no llegue. Si estás tratando de quedar embarazada, no te puedes perder estos 9 errores que cometen las mujeres al buscar quedar embarazadas, que pueden ser la causa de que aún no lo estés. 1. Sincronización Todas sabemos que el periodo de una mujer se da más o menos cada 28 días, lo que significa que el día 14 es cuando deberías estar ovulando. El primer error que cometemos las mujeres al buscar quedar embarazadas es asumir que ese día 14 estamos ovulando sí o sí. No todos los ciclos son iguales y puede ser que estés intentando un día en el que no estás ovulando. Así que préstale atención a tu ciclo y los días que pasan de una menstruación a la siguiente. 2. Continuar con los malos hábitos Todas sabemos que los malos hábitos como fumar, tomar o consumir algunos medicamentos deben evitarse durante el embarazo. Lo que generalmente no sabemos, sin embargo, es que también deberíamos evitarlo cuando estamos buscando un bebé. Es que los malos hábitos afectan la fertilidad, así que evita todo esto e incorpora a tu vida una dieta saludable desde ya. 3. Tener relaciones solamente el día de la ovulación Por más que tengas un periodo regular, hay chances de que ovules una o dos días antes o después del día que piensas que ovularás. Además, el esperma puede vivir dentro de tu cuerpo entre 24 y 48 horas luego de tener relaciones, por lo que puedes intentarlo un par de días antes. 4. Tener relaciones todos los días Aunque no lo creas, que tu pareja eyacule todos los días puede disminuir la potencia y el número de espermatozoides. Por ello, trata de no tener relaciones muy seguido antes del día en que quieras que el esperma esté en perfectas condiciones. Chicas, antes de continuar con el video, quisiera que por favor se suscribieran al canal dándole clic en el botoncito de suscribir y activa la campanita. Como yo sé que ya lo hiciste, ahora sí, continuemos con el video. 5. Usar lubricantes ¿Pensabas que el lubricante ayudaba a concebir? Pues yo también. Pero resulta que en realidad su efecto es completamente el contrario. Muchas marcas de lubricantes contienen ingredientes que son dañinos para el esperma y lo matan. Por ello, lo mejor es que evites el lubricante en las fechas que posiblemente estás ovulando. 6. Esperar mucho para buscar el bebé Hoy en día, la vida es muy distinta a la que llevan nuestros padres y las mujeres tienen otras prioridades antes de encargar un bebé. Ya sea la carrera, ahorrar para comprar una casa o hacer un viaje por el mundo. Pero si estás en una relación establecida y sabes que querrán tener un bebé juntos, lo mejor es que no esperes mucho para intentarlo, porque puede que más adelante tengas problemas de fertilidad. 7. Obsesionarse con las posiciones Si bien es cierto que hay mejores posiciones para la concepción, de nada sirve que te obsesiones con esto, porque la mayoría de la esperma se dirige al óvulo de la mujer en el momento de la eyaculación. No importa la posición en la que estés. Así que tranquila, trata de disfrutar y no pienses mucho que es lo peor. 8. Esperar demasiado para consultar a un especialista No tienes por qué esperar uno, dos o tres años para consultar con especialistas y saber por qué no quedabas embarazada. Puede que sea simplemente un error que estás cometiendo y no lo sabías. Por eso, pide una consulta y habla con tu médico, él te ayudará. 9. Trabajo estresante Un estudio de Harvard demostró que las mujeres cuyo trabajo les exigían levantar grandes pesos tenían más problemas para lograr el embarazo porque presentaban un menor número de óvulos maduros. Parece ser que las altas exigencias físicas dificultan la concepción. Ahora que ya sabes cuáles son los errores que estás cometiendo al buscar un bebé, puedes revertirlos y seguir intentando. Si te gustó este video, por favor suscríbete a mi canal y activa la campanita y no olvides dejarme un like y comentar un corazoncito para saber que viste el video hasta el final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!